Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Soy yo, Samir y esta es nuestra primera vista al nuevo iPhone X Y bueno, llegó nuestro iPhone X Esta es nuestra primera vista a este dispositivo, el nuevo dispositivo de Apple Como verán, la caja es digamos muy tradicional a lo que nos tiene acostumbrados la gente de Apple Lo primero que vemos es diseñado por Apple en California Y un pequeño libro que trae unas instrucciones de cómo funciona el nuevo menú Ahora que no tenemos ya un botón de inicio Los stickers, los documentos de siempre y viene el iPhone X El iPhone X tiene básicamente dos modelos, uno con la parte de atrás negra y uno con la parte de atrás plateada Y viene en dos tamaños de memoria, 64 GB y 256 GB Este es uno de 256 GB Y lo que pueden ver, bueno, además de eso vienen los audífonos con su conector Ojalá viniera un conector que convirtiera estos audífonos en audífonos que se puedan conectar por ejemplo al avión El cable de conectar y demás Súper interesante de este dispositivo Básicamente el tamaño Como verán es un tamaño mucho más cómodo que el antiguo, por ejemplo Que el antiguo iPhone Este es un 6S Plus Y este es mucho más pequeño y sin embargo su pantalla es casi más grande que la de ese dispositivo Con un borde metálico súper bonito, súper vintage Y básicamente tenemos las cámaras de manera no horizontal sino vertical Mucha especulación sobre esto La verdad es que esto tiene una explicación súper sencilla Y es que como acá tenemos el módulo de las nuevas TrueDepth Cameras Pues sencillamente estas cámaras no cabrían horizontalmente y por eso vienen vertical Pero toman unas fotografías impresionantes de las cuales les estaremos mostrando esta semana Este es nuestro nuevo iPhone X Y con esto comenzamos nuestro proceso de evaluación